Milton si viene el éxito ay mi pierna ay amigos ya estoy cansado y aquí Milton ya esta durmiendo despierta chuche yo también quiero ser famosa que mis bodys como estan sean bienvenidos a un nuevo video amigos en esta ocasión me voy a la minga de la comunidad y así que acompañen en nuestra pequeña aventura bueno amigos aqui estamos comprando la bebida para recuperar vuestras de arriba en el cerro ya que vamos a estar yendo y ya cargan vuestras y yo soy un chico trabajador rontame no hombre a veces soy una cosa pero bárbara mis quienes yo les comento que justamente aca en iglesia es donde se reúnen todas las personas para ir a la minga como pueden observar ahorita creo que ya no llega la mayoria de personas ya que viene en casa pero ahi ya pueden ver un poco de personas que estan listos para ir a la minga miren lo que llevo puesto mi 4x4 llevando la pala para hacer hueco y poner los bordes pues bueno mi gines justamente esta minga se va a hacer creo que va a ser por la casa comunal queda por arriba un punto sabes que va a ser los 3 kilómetros de aqui vamos a estar casados vamos ya pues bueno mi gines vamonos en esta pequeña aventura demoramos en el camino casi media hora porque es un poquito lejos y esto ya se encuentra justamente en los altos altos páramos hasta acá no me llega la ya se ve como pueden observar ahora vamos a proceder a cargar los postes y gines como pueden observar algunas personas ya estan cargadas pues que han venido primero pero llegamos un poco después yo estoy un poquito asombrado porque no ha venido mucha gente yo recuerdo que cuando era chiquito venian demasiadas personas cara no mas de 30 personas ahora si vamos a cargar los postes y gines lo que vamos a realizar es llevar estos postes para la loma de arriba de arriba creo que nos vamos a cansar en verdad tenemos que hacer 2 viajes por persona y estos postes estan todavía a veces va a estar pesado pobre cosita fea pero que esta ay no si esta pesado ya que voy a llevar esto no si esta pesado la mayoria de las personas ya estan por alla una persona esta llevando el poste en caballo pero bueno vamos a ir con los mijines que ya estan aqui apenas llegando a la vinca muevan oigan vagos ahora si vamos a botar ya loco ay si esta pesado parece mi ex no mas esta tabla lo bueno de este dia es que esta haciendo un poquito de sol espero que no llueva espero que el dia no se haga feo esta haciendo un cara de sol para poder trabajar milton esta parado porque ha venido con su todo terreno pero no ha venido con su todo terreno para el agua tambien y por esta parado ahorita va a cargarle para su esposa la toma milton si viene el exito ay que cierto en serio da miedo este poste si esta hondo ay ya abrio miren miren higines a donde tenemos que llevar las personas que salieron ya con los postes pronto ya estan llegando a la loma ya y nosotros apenas viendo salir ha pasado llevar los postes para alla todo sea para para que mi mami no me pegue porque después dicen las personas que no he trabajado ay vamos ahora si vamos al inicio como que no pesaba nada esta cosa era aliviano pero ahora si que ya estamos aca por medio el camino ya esta haciendo quejar ahora si toda arrepentida ha venido a la minga ya tengo que trabajar porque ya estamos en la minga ay 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 amigos ya estoy cansado esta fiesta chucha jajajajaja jajaja Ya estoy sudando ya, por fin hemos llegado acá a la lomita donde es de poner los pares Y apenas hacemos un viaje, tenemos que hacer dos viajes Miren desde donde hemos venido recorriendo amigos, donde están los carros parados hasta acá Que de esta distancia se quiera hacer un kilómetro, si no estoy mal, si no fallan mis cálculos También les quería mostrar una hermosa vista que hay por acá Por allá podemos observar el reservorio que es de la otra comunidad, no me recuerdo el nombre Pero por la parte de arriba se encuentra Culebrilla y el reservorio que va para mi comunidad que es Ishtiro Es un tremendo reservorio enorme Ay, 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 por fin, por fin Mis pobres manitos llegaron cansados La gente que vino primerito ya está de vuelta Nos vamos a ir al otro viaje Vamos Miren con lo que nos encontramos acá, con la casa de Rumiñewe No, no, bromita nomás Nos encontramos acá con las piedras que ha sido como tipo, tipo para guardar los animales, así Creo que antes vivían personas aquí, si no estoy ya Ya que antiguamente mayoría de las personas vivían por aquí Oye que venían a pastar animales, cuidar borregos y así Pero ahorita las cosas ya se encuentran en mala condición Ah, está bueno a venir a hacer una parte ¡Ah, habla! ¡No, joder! ¿Papá de alcalde? ¿En serio? Nos comentan por aquí que aquí ha vivido el papá de el doctor Benquisario Chimborazo, el ex alcalde del Cañar ¡Cállate! ¡Vamos, vamos! Este lugar es aquí donde, aquí es donde se divide el agua para las comunidades Estaba que va para acá, va para mi zona Y estaba que va para acá, va para las comunidades de Churihuayco, Ranguay Bueno, todas las comunidades que se encuentran al lado de acá Y nos preguntarán de dónde se viene, estaba Estaba haciendo el reservorio ¿Cómo se llama el reservorio? Desde el reservorio de estilo, nines Por fin hemos hecho ya la primera vuelta Ahora se han dejado los postes enormes Porque los postes más fracos, los postes más chiquitos En el centro llevan toda la gente Y ahora están los postes enormes Ahí creo que están como mi chanca ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, la verdad está haciendo un bestia, bestia de frío! Pero miren, hasta mis orejitas ya están Ya están cojeados Ahorita vamos a llevar los cocayos, las palas Una sola para poder almorzar allá mismo en el lugar Ya que está muy lejos de ni esperar acá Acá dentro, vamos a llevar los cocayos Vamos a empezar en este día Haciendo palos de bajos Para poder llevar fácilmente Ya ponga, ponga ahí el palo Yo les comento que esta tombita que está paseando Justamente aquí A las orillas de chancas ¡Ay, de luchas! ¡Dios, dios, dios! Toma, una, una, una para otra ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! Toma, una, una, una para otra ¡Ay, que romántico! ¡Qué bestia de frío que está haciendo mi vijina! ¡Ya estoy congelándome ya! ¡Necesito una de esas mujeres que miente! ¡Para que me ha frichido! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Bueno, vamos a ir a la tercera Ronda a hacer los postes, ya que Tan rita La decepción La traición, amigo Vamos, ya vamos a los machos A los alfas de este De este lugar Vamos a hacer postes Allá están los mijines Saludan Saludos, vamos a ir a la tercera ronda Estamos todo pipirines Aunque ya estoy con dolor Tanto que cargamos Pero palos, no el palo que piensan ustedes Si no el poste, el poste Ya quiero que sea el almuerzo ya Para llenar de puche Ya más de las tripas Saludos, saludo Todos los chiquibabys Bueno, amigos, creo que va a llover Ya son las 12, creo ya Ya sé las 12 Mira, por allá está Ya el cielo ha hecho oscuro Ya está hecho negro Está como, mira, ya está queriendo llover Pero bueno, ya si llueve No sé cómo vamos a No sé cómo vamos a refugiarnos Ay, no sé cómo Pero espero que no llueva No más hasta comer Ya después que comamos Ahí sí Puede hasta pegarse Justamente por esas lomas de atrás Queda ubicado la laguna de Culebrías Ya que próximamente Vamos a estar yendo a grabar un video por allá Tengan atentos pilas Pues amigos, lamentablemente Se vieron las lluvias Se vieron las aguas Está grandizando No se puede observar Pero está grandizando demasiado Así que venimos al coche Un momento Pues mi hijita Esa pena se acaba de llover Ya me mojé, lamentablemente Estoy mojadito Estoy bien mojadito Miren, ya me seca también Pero miren cómo está de negro el cielo Milagrosamente estoy saliendo al cerro Y creo que es por eso que está lloviendo Más recibido con agua está Pero bueno, ahorita vamos a ver Porque un amigo Nosotros cuando Fuimos con los postes para arriba Llevamos los cucayos Y un amigo fue a traer Esas cosas Y como comenzó a llover durísimo Durísimo Y él estaba viniendo Creo que Supongo que a estar mojadito Porque Porque estaba corriendo Y comenzó a llover Justamente cuando estaba de vuelta Comenzó a llover durísimo Con granizado Y aún no sabemos Si ya llegó Estamos esperando Porque justamente Él fue a alcolitar Bueno, por fin Por fin Ya el mijil me dio Tendo mi mochila Todito, todito Se ha mojado Todito Miren la guanchita Que mandó mi mami Voy a mostrarles Voy a mostrarles Está mojado, mijil Amigos, lamentablemente Se ha mojado No mames, que asco De por si acá Tenemos un soltero Virgen O hambra coco Todavía Se les interesa Poquito más no se ha Pero no es mucho Pero un poco No más Chicas, chiquibabies De por si se les interesa Miren 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 mi mamita Lo que ha mandado Para yo comer Miren Arroz Jota Ahora sí Ahora sí A comer Adelso Jomento joven ¿Cómo se siente En este frío? Aquí Está mojado Simson Botando sus cuadritos Por allá Después A ver Bueno, mijil Por fin Acabo de llegar Acá a la casa Miren este hermoso Atardecer que tengo acá A mis espaldas Miren, qué lindo Después de la tormenta Sale el sol, mijil Y así que hasta aquí Hasta aquí ha llegado Este bello video Vlog Esta bella aventura No olvides suscribirse Dejar ese wey Like Compartir Y también activar la campanita Mijines Y así que Y así que Y así que Marcoli Tan a full Y pues conmigo Nos vemos En una próxima aventura Mijines 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 Gracias por ver el video.